Hacemos cumbia norteña hace un par de años con los pibes Para toda la gente que está en casa mirando Para todo mi barrio, toda mi familia Para la familia de todos los chicos Siguen tocando, los pibes que tocan norteño Esta cumbia Está buena para bailarla, para disfrutarla Te pido que me des la marca Y empiezo la canción, como Y si te vas, no habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Que yo estoy muriendo por amor Sin ti, no puedo más vivir Esto es, ¿qué? Cumbia norteña Y toma pavor Esta cumbia norteña Va a bailar Como dice, como dice Esto es Viernes en la metro, loco Yo sé del barco que navega por tus ojos No fragar por siempre en esos mares de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más Te he inventado todo y no te puedo conquistar Y si algún día yo soy para vivir tus sueños Quiero que me digas Quiero que me digas que si era tu y yo te llevo Con todo el equipo ya no puede funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti, no puedo más Y si tú le dices ¡Cumbia norteña! ¡Esto es! ¡Cumbia norteña! ¡Vamos! ¡Apapirola! ¡Apapirola! Desde ya es muy chico el lugar que hay en mi corazón Porque con el tiempo se lo ha robado tu amor Es por eso que hoy te pido esta oportunidad He invitado todo en caquería, se puede sanar Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será cuestión de tiempo Como de que esto ya no puede funcionar Contigo la luna yo podría sumizar Y si te vas, nada de mí aquí ¿Para qué puedas ser a mí sin ti? Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más seguir Y si te vas, nada de mí aquí ¿Y para qué puedes desear a mí sin ti? Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más seguir No puedo más seguir No puedo más seguir